¡Hola, chocho! ¡Muy buenas! Ya es oficial, se han publicado las 18 canciones del Benidorm Fest 2023. Lo sé, lo sé, yo estoy ahora mismo al borde del ictus, y no es precisamente por haber escuchado la discografía de Marina Yers, que podría ser, pero no, ¡de los nervios! Y es que hoy vamos a reaccionar a las 18 canciones en riguroso directo. Prometo que no he escuchado nada, aún no sé ni qué esperarme. El nivelón del año pasado está muy alto y creo que va a ser bastante difícil igualarlo. Y que sepáis que voy a dividir este vídeo en dos partes, porque son 18 y si no el vídeo me iba a durar aquí más que una novela turca. Vais a tener dos partes, 8 y 8. 9 y 9. La juventud está preparadísima. Y además, como el día que se publican las canciones, que es el día 19, voy a estar en Madrid rodando la Red Room, que ya sabéis que se estrena en unas semanas la segunda temporada en exclusiva en Podimo. Os dejo enlaces en la cajita de información. Pues como la publicación de los temas me pilla en Madrid, por eso vais a ver ahora un cambio de plano, porque voy a estar en el hotel. Así que damos paso al malver del futuro. Nada, nada. Que no, que no, que no, que no. Ni hotel ni hostias. Que al final, Televisión Española parece que mientras mea piensa que han decidido adelantar un día la publicación de los temas y que me pilla aquí en Barcelona. Así que ni Madrid ni hostias. Vamos a reaccionar. Let's go. Vamos allá. Empezamos con Agonei, con la canción Quiero Arder. ¿Ópera? Atado a tu juego, yo disparo primero, alimento mi ego. Agonei con ego. No es posible, no es posible. Atado a tu juego, queda lejos el cielo. Leventé la falta de luz, pero ya no me obligo a brillar. ¿Qué es esto? Oye, lo de gritar, ¿es su seña de identidad? Vale, venga. Venga, mano. Ahí monta, ¿ves, no? Vale. Os suena algo, ¿no? Ucrania, Marup. Arde. ¿Qué es esta base? Oye, la base, ¿qué es? Literalmente la producción de esta canción luce a dólar. Y quiero aclarar que a mí me gusta el tecno, me gusta la máquina. O sea, quiero decirte, he salido a sitios de traya y sin beber alcohol, disfrutando de la música, porque me mola el tecno, o sea, me gusta la traya, ¿eh? Pero este tipo de electrónica luce baratísima. A dólar. O sea, es que el estribillo tiene un estilo y las otras estrofas, otro distinto. Oye, por favor, que alguien me atropelle. ¡Tapones pa'l oído! ¡No me lo puedo creer! Espérate, espérate, que aún le quedan gritos por echar. Sácalo, sácalo tú, venga, va. ¡Venga! Eh, Agonei quiere arder y nosotros arrancarnos los oídos. Quiero arder, arde, 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 arde. Muy... Teniendo en cuenta que los anfitriones de Eurovisión este año es Ucrania, muy buen mensaje, muy acertado. A ver, no me gusta, no me gusta. No entiendo el estilo, quiero decirte, el estribillo tiene un rollo, luego las otras estrofas, otro rollo. Está como muy mal integrado, la producción me parece malísima, la base parece que la hayan sacado de YouTube Free Copyright, ¿sabes? En plan, una base gratis que han encontrado por Internet. Suena así, literal. Y si me pidiesen que resuma esta canción en una frase, te diría... Doloroso de oír. Además, es que me recuerda un montón, aparte de la canción de Maruk de Ucrania, me recuerda un montón a una que sacó a Zelaya Banks, que creo que se llama 212 o una cosa así que la sacó con otra persona, decidme que no se parece. O sea, que es como una copia barata hacendado de esta canción. Siguiente, vamos con José Otero, con Inviernos en Marte. Como si fuera cemento, late fuerte y muere lento si la tramita... A mí estas voces, graves y profundas... Chica... Cho, 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 agua. El bozármón que tiene este tío. Hola, estoy sintiendo cosas, ¿eh? Que sí, que sí. ¡Decías! ¡Ole, viva Canaria, ese acento! Bueno, cállate, va. Necesito que despegue, ¿eh? Esta mierda que despegue ya. ¿Los coros? He intentado hacer un pacto con el diablo. Pude olvidar en otros labios. Bozarrón, ¿eh? Esto es bozarrón, ¿eh? Orbitando en todo lo que firmamos. ¡Es estribillo! O sea, este estribillo con este coro, ¿sabéis la potencia que puede llegar a tener? O sea, este chico tiene muy buen directo. Y creo que este estribillo puede dar una muy buena puesta en escena. O sea, tiene muchísimas posibilidades de que si esto se ejecuta bien en una puesta en escena... Me estoy adelantando a decir que esto es un Dark Horse. Es que me parece muy épica, ¿eh? Me parece muy épica y aparte... Muy cinematográfica. Creo que sería como la definición perfecta. Bueno, bueno, cállate. Aún no he terminado. Que igual termina como una mierda. Ahora lo que tiene que hacer es despegar aún más. Venga. Dale. Ya, sentimiento. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Gallina de piel, ¿eh? Tu recuerdo nunca se irá. Wow. Unexpected. No me esperaba esto. He flipado. Es una balada muy épica. Creo que esto, si se ejecuta bien en el escenario, puede petarlo. O sea, creo que la gente está infravalorando. Y lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije. No sé si ha quedado claro. Lo dije. Este chico tiene potencial y tiene un bofarrón y un pedazo de directo. Continuamos con Meller. Y la canción No nos moverán, del barco de chanquete. ¿Qué mierda es esta? Solo quiero que esta noche, esta noche, revivamos esa noche, esa noche. Tienen la misma personalidad que el escaparate de un Springfield, ¿eh? De básico. Uff. ¿Hay que terminarla? Bueno. Si es que aún no he empezado. ¡Oye! La Eurocopa. ¡Oye! ¡A por el mundial! O sea, es como la típica canción que le gustaría a los Cayetanos, ¿no? Es como... Es un grupo como que parece que se ha tragado a Morat, ¿sabes? Y no es un piropo, ¿eh? Es que esto es la canción de la Eurocopa. De 2010, vaya. El estribillo que se han currado, ¿eh? Na, 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 na. ¡Venga! Se han partido la cabeza, ¿eh? Con el estribillo. Na, 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 na. ¿Y qué metemos más? Na, na, na. ¿Na o na? Na, na. Na. Pero ¿na de nada o na? Tú pon na, na, na. Vamos con Aritz. Tengo muchas expectativas porque no sé qué encontrarme de este chico. Es bailarín, por lo tanto espero movimiento. La canción se llama Flamenco. Me da buenas vibras, ¿eh? ¿Eh? El día que grabó esto, fue al dentista y se le quedó la boca dormida. O sea, confirmamos que Aritz sigue teniendo el inglés de navarrete, ¿eh? Maharibis flamenco. Maharibis. Maharibis la... Esto no empieza bien, ¿eh? Maharibis la... Maharibis flamenco. Que intuyo que quiere decir que mi corazón bate como el flamenco. Me emociono. Me emociono. Mira. Ya empezamos con el Spanglish. Esto no pinta bien. No, no, no. Esto no es Yurip Salimga Celebration, por favor. O es un temazo o el Spanglish no lo metáis. ¿Esto es un tango? ¿Qué ves desde fuera? Maharibis flamenco. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Los inmasachos, un eco de amor. Diga que solo seamos un sentimiento. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? Es que no sé qué es. Maharibis flamenco. A ver, una buena representación de España sí que es, ¿no? Con esa pronuncia mío, ¿no? Oye, pero que yo quiero algo urban, ¿no? Algo... Hijo, eres bailarín. ¿En serio me presentas esto? Nene. Qué decepción. Me estoy quedando muy a medio gas, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Maharibis flamenco. Oye, oye, pagadle un... No hay ahí en el equipo un... Un equipo nativo de inglés para que le enseñe algo de pronunciación. Es que esto parece... La producción parece la demo de la demo de la demo de una demo. O sea, lo gracioso de esta canción es que tiene de todo menos flamenco. O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está el flamenco? ¿Qué? ¿Dónde está el flamenco? Flamenco, te busco y te encuentro. A mí esto me suena muy a... Y when you call me, señorita... Es como la típica canción que hubiese presentado un cantante de Suecia haciéndose el latino, ¿sabes? ¿Pero dónde está el flamenco? A ver, la verdad que me parece interesante, pero por la denuncia que deben estar ahora mismo redactando Sean Méndez y Camila Cabello. No sé, a mí esta canción se me queda como a medio gas. Creo que le falta muchísima producción a esta canción. Creo que tiene... Aún así creo que tiene como... Buena intención. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que... Como que se hubiesen partido de una muy buena idea, pero el desarrollo es nefasto. Por no hablar de la portada, que parece un concursante de la voz en el equipo de Merche. Vámonos con Racky Ripper y la canción se llama Tracción. No sienten la tensión. ¿Ok? He pensado que quizás esta noche podría ser pregunta... Ok, me encanta el sonido. Veremos a ver cómo suena esto en directo. No me digas que no. No sienten la tensión que no. Ponme un cubata, o sea, ponme uno detrás de otro, digo. Esto, pero esto es máquina, ¡hombre! Lo que se esperaba de ella, ¿eh? Ha poseído a alguien. ¡Posesión! Vale, o sea, se ha hecho literalmente lo que se esperaba de ella. O sea, me encanta. O sea, a quien le guste el género hiper pop, esta canción se la mete por el culésimo. Pero vamos, que sí por el culo. Me gusta. Lo único que tengo miedo a cómo se va a escuchar esto en directo. Recordemos que en el Benidorm Fest no dejan utilizar el distorsionador de voz, ni autotune, ni moduladores de estos. Por lo tanto, espero que lo que es la canción no cambie mucho al directo. Espero. Aún así nos movemos. Me gusta. Vamos con Fusa Nocta, que he visto que hay mucho revuelo en Twitter con ella. Veremos. Debo decir que estoy como muy viciado a la canción esta de Fóllame suavito. La canción se llama Mi Familia. Mi familia, me gusta de un montón tu video. Ay, un nene. Un besito. Familia. ¿Flamenco? Mi familia, mi familia, mi familia, los primeros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fusa Nocta con flamenco? Este plot twist no me lo esperaba. No se habrán cambiado y habrán puesto la canción de Aritz en la pista de Fusa Nocta. Primero, me encanta que la canción se llame Mi Familia y empiece con un audio de algún niño pequeño de su familia. Para empezar, chapó. De momento, me encanta. Mi abuelo un día me dijo Mírate bien al espejo Karim ¿Qué? Mi padre es del orgullo Depresión de los sueños Ay, Rosalia, ¿es that you? Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno, señores. Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Sois conscientes que estamos delante de un hit? Apale, apale, apale. Es que me da esos vibes, vibes de Rosalía. Apale, apale. El coño que está sirviendo... Esta va a servir, coño, ¿eh? Ay, mi muela, que no me lo creo yo esto. Esto es muy bueno, señores. Esto es muy bueno. Hola, me están cantando, ¿eh? Eh, un momento. ¿Soy fugnoctista? Fusonoctista. Liri, te quiero. No me esperaba esto. Brutal. O sea, estoy flipando. O sea, menuda jefa. Menuda jefa, menudo servicio. O sea, sirviendo, coño, desde el minuto cero de la canción hasta el final. Qué barbaridad. Esto puede ser un bombazo en Eurovisión y en el Benidorm. Esto es un bombazo. Tiene mensaje. Increíble el mensaje. De superarse. De confiar en uno mismo. De agarrarse a la familia, que es de las cosas más fuertes que tenemos. Y no solo eso, sino de qué forma está plasmado el mensaje. Aquí hay pureza, aquí hay raíz, hay mensaje. Hay tradición y hay modernidad. Tiene una producción impecable, que muchos quisiesen. Y de momento creo que es la canción que más me ha convencido y la más redonda. La siguiente es Famous, que la canción se llama... La Lola. Qué desaprovechado está este chico siempre. No me estoy aburriendo y esto en Famous es un milagro. Es que encima va a bailar, va a bailar. La trompetilla esta no me gusta, parece la típica que compras en el bazar. Por dos euros para que el niño se crea músico. No. A verla. Gratamente sorprendido. No me esperaba esto de Famous. Creo que ha sido bastante inteligente escogiendo este estilo, esta canción. Creo que va a servir baile, creo que va a servir show y espectáculo. Y eso, Famous, es de las cosas que mejor sabe hacer. Y continuamos con Blanca Paloma, que este año repite. Con la canción Ea Ea. A mí estos inicios es que me los meto por el culo. Ea, ole. Ole, ole y ole. Ahí, ahí. Aritz. Flamenco. Flamenco. ¿Dónde está el flamenco? Aquí está el flamenco. Compro, ¿eh? Compro La voz de ella Si la puesta en escena acompaña Veo aquí otro winner alert Aviso Es que mi chocho, mi chocho palmea Mi chocho palmea Muy bien, yo creo que era lo que me esperaba de Blanca Paloma Sí, es cierto que igual me esperaba algo más Aún así veo un winner alert Me gusta Es una nana flamenca Muy pura Con una letra muy bonita Y el directazo de ella es que va a ser impecable Y vamos con el último de este bloque Que ya sabéis que haré otro vídeo comentando las nueve restantes Es Sharon Con la canción Con la canción Aire Mírate Siempre con excusas No lo quieres ver Ey Esto ya lo he escuchado Yo Bueno, vale, estoy dentro, ¿eh? Vale, a ver Vale, Sharon con esta canción se va a lucir Eso es indiscutible Porque si algo tiene esta mujer Es un directo impecable O sea, Aritz desearía Pero No os da la sensación que esta canción ya la habéis escuchado Suena como a Suecia 2005 O sea, es como si fuese un descarte de Chusso Jones para ir a Eurovisión en el 2008 Pero me gusta, ¿eh? O sea, que sea algo ya muy visto No significa que no me guste Y aparte es que Nadie te parará Espero que vaya a servir show, ¿eh? A ver Va a servir show Con esta canción Es que se va a lucir Sharon ha dicho Aquí luzco mi coño Vale Te la compro, ¿eh? Me gusta Y yo esta canción con unos cubatas En una fiesta de Eurovisión Vamos Me es lomo Pues bueno, chocho Hasta aquí las nueve primeras reacciones A las canciones del Benidorm Fest Ya sabéis que En breve os voy a publicar La segunda parte de este vídeo Con las nueve canciones Que faltan Reaccionando a ellas Y sobre todo Dando el veredicto final De ¿Qué me han parecido en conjunto? ¿Cuáles son? ¿Mis favoritas? ¿Y dónde veo yo un Winner alert? Winner alert Idiomas, querida Suscríbete a este canal Para no perderte Ni un solo vídeo Por aquí te dejo Mis últimos vídeos En breve En unos días Nada En menos que canta un gallo ¡Ay, falla! Os publico la segunda parte Esta semana mismamente Y nos vemos En el próximo vídeo